Pastrana arremete contra Petro por su puesto apoyo desde las cárceles para las elecciones. Le debe merecer un cupo en la picota tanto a él como a su hermano. El ex presidente se refirió públicamente a las declaraciones de Juan Fernando Petro, en las que aseguró que el presidente obtuvo más de un millón de votos en las elecciones impulsado por criminales en las cárceles. Un nuevo escándalo sacude al presidente Gustavo Petro y nuevamente fue desencadenado por uno de sus familiares. En esta ocasión Juan Fernando Petro, hermano del máximo mandatario, aseguró en una entrevista con el programa Los Informantes del Canal Caracol que el actual jefe de Estado gana las anteriores elecciones presidenciales gracias a más de un millón de votos que supuestamente fueron impulsados por criminales desde las cárceles. En medio del diálogo con la periodista Nena Arrasola, Juan Fernando afirmó que consiguieron votos en lugares donde es muy extraño que fijan a candidatos de izquierda, en este caso a Gustavo Petro. Durante la entrevista la comunicadora social preguntó si las cárceles incidieron mucho, a lo que el hermano del presidente contestó, claro, porque nosotros estuvimos allá, porque allá adentro entendieron, porque allá adentro nosotros no pudimos negociar nada. El Urabá y el Magdalena medio dirigidos desde las cárceles lograron una votación que Álvaro Uribe entendió. Él me lo dijo. Me parece raro que en lugares donde Gustavo Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena medio, Gustavo Petro obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Con ese millón y pico de votos fue que ganó, comentó el hermano del jefe de Estado. Las palabras de Juan Fernando Petro en generado todo un remisón político y diferentes sectores se han pronunciado frente a este nuevo escándalo que pone en el foco al mandatario de los colombianos. El ex presidente Andrés Pastrana fue una de las primeras voces que se pronunció frente a las revelaciones de Juan Fernando. Desde la visión del jefe de Estado, estas palabras comprueban los pactos con el narcotráfico por los cuales, según él, el presidente y su hermano deberían ir a una cárcel. La confesión de Juan Fernando Petro de la compra de más de un millón de votos mediante pactos con el narcotráfico, el crimen organizado y las mafias de corrupción le deben merecer un cupo en la picota tanto a él como a su hermano, sentenció Pastrana. Pese a la gran polémica que se ha generado hasta el momento, el presidente Petro no se ha referido públicamente a este supuesto apoyo que tuvo desde las cárceles.